¡Yeah! ¡Yeah! ¡Me siento en moda! ¡Yeah! ¡Yeah! Estamos en un lugar querido en busca de experimentar donde se hace el recado del valor el que conoces a esperar yo te miro ¡Yeah! y me miras amor te pregunto qué piensas y me dices ¿sabes quién? Realmente te compras el que de la vida no te arrepenté con el agujero de vosotros una mirada que te cae el tiempo sin tiempo de este grande voto y me dices que han salido mucho en ti que he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti ¡Gracias! ¡Hey! ¡Eh! ¡Más acá! ¡Hey! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Dos, señorita! ¡Eh! ¡Más allá! ¡Más allá! Estamos en un lugar prohibido, no me gusta experimentar ¿Dónde se hace este carajo del amor? ¿De qué podemos hacer su verdad? Te miro, me miras amor, me pregunto qué piensas Y me dices en ti y yo, no te quiero Veo que te sientas a creer un mirador, te arresteco y no veo que lo toco Una vida aunque no la lo tengo, sin que un poco se ablande nos toques Y por dices que he pensado mucho en ti, que he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así, lo que era de mi amor, nada hacia ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!